Tengo preparado un viaje Para irme de paseo Ya compré los dos pasajes A la isla del deseo Tengo preparado un viaje Para irme de paseo Ya compré los dos pasajes A la isla del deseo A la isla del encanto Tierra de grandes soledores A Puerto Rico me voy A Puerto Rico me voy A Ponce me voy a gozar La bomba y la pena A Puerto Rico me voy Vaya a Puerto Rico Pa' que doce Ponce la fe San Juan Policiano Baila La bomba y la pena ¡Ya compre! San Juan A Puerto Rico me voy, tierra del encanto de playa, sol y palmero A Puerto Rico me voy, el corchatre te canta mi gente borinquena A Puerto Rico me voy, con la descarga criolla mi gente de Venezuela A Puerto Rico me voy, el trombón, el puerto rico me voy A Puerto Rico me voy, a Puerto Rico me voy A Puerto Rico me voy, a Puerto Rico me voy, a Puerto Rico me voy Yo no voy a dejar de llamarte, puerto rico yo no voy a dejar de llamarte Yo no voy a dejar de llamarte, puerto rico yo no voy a dejar de llamarte ¡Ay ya se presentó! ¡Luisito Quintero! ¡Puerto Rico! Yo no voy a dejar de llamarte, puerto rico yo no voy a dejar de llamarte ¡Agua! ¡Fuerzo rico!